Vamos a ver, lo tenía ya listo ya, porque quería verlo Hay gente que se ha muerto al principio, de hecho el der casi se muere, me acuerdo Ha perdido 4 horas A los 3 los mato Es que esta vez comió mucho colesterol y me ha tapado las venas No mames amigo, deja de hacer eso No mames, ¿por qué? ¿por qué? No lo vio Me morí Puede ser buen defensa Y hay que encerrar a los aldeanos Buen defensa, dice, se muere por caída No, 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 me voy a morir, me voy a morir No mames Juan Juan, Juan es el primer pendejo Yo ya empecé como el orto Y a veces hay gente que se ha muerto al principio Mira, no mames Puta mames Mira, el escudo, el escudo, el escudo, por favor Vale Gente, nosotros nos estábamos quejando de las muertes de Minecraft Extremo No mames Chamares Nos estábamos que nos robamos nosotros de la muerte de Minecraft Extremo No mames, no mames Se lo va a romper el escudo ¿Qué nivel eres churro? ¿Otra vez? 21 A ver, ¿es por esta situación? Tan solo tengo 21 añitos No, ahí viene el escudo ¡Estoy muerto ahora sí! ¡Estoy muerto ahora sí! No mames Juan Juan, Juan de verdad Ah, pues si pierden las cosas No sé como... Ah, se canso cosas, creo A ver si sí lo vimos Ah, no lo sabía, si se desconectó, boludo No, no, era por el día, era por el día No mames, me mames What the fuck ¿Qué? ¿Por qué? Sí, sueltan las cosas Qué pendejada Nooo Te lo juro que vale ¿Y el escudo? A él sí no le conté el escudo, eh Se cagaban de resa su chat No, espera que acaso nene igual Dios va a morir y se cagaban de resa No mames, weón Un segundo fue ¿Cómo va a estar así de protegida? Este men sí se... Ese men sí se fue de la serie Porque quería, creo What the fuck Ah, tiene lentitud, por eso Tiene... Pero ya se había muerto antes Porque tiene las cosas ahí tiradas Para allá Uy, Neptuny No mames, está muy raro Uy, cabrera Uy, Ren El pobre que se resta... El pobre que se resta... ¿Hola? Ah, por Wither, ¿puede ser? Por Wither ¡Vamos! ¡Uy, no! Hay un montón de bops, ¿eh? ¡Ay! ¡Es el esqueleto! No, voy a morir Me hicieron rescatar al Papu, boludo ¡Amigo! ¡Me lo come, como! Está el comunicador encima de la parca esta Quedé de banana en el agua, te trae bien ¡Ahí viene, cabrón! ¡No, el de la Oz! Wey, Neptuny, ve, ve, ve No mames el esqueleto No mames el esqueleto Wey, no vamos a morir, wey No, me voy a morir Me voy a morir, wey Me voy a morir, wey Me voy a morir, wey De hecho, todavía nunca me ha pegado en ningún momento las... No, wey El del pico es verdad, pero sí, parece que abajo un montón, wey No, wey No mames, Neptuny, échate de manzanas de oro, wey, ¿te moriste? Me morí No es cierto, me morí también yo, wey Me pega a través de la pared, entonces No mames, no es cierto No, wey No es cierto, wey No es cierto, wey No es cierto, wey ¿Cómo se quemó el zombi? Ah, de la luz, ¿no? Ah, qué salada. Qué salada. Vale, esto aquí, ping, vale, ya con él. No mames. Eh, chao. Y estaba full hierro, o sea, pudo haber sido tranquilamente. What the fuck? Siempre que me baja uno me vio, te voltea en la cámara, está bien. ¡No! Está bien, pero lo hemos sacado. ¿Sí, sí? ¿Está de nuevo? Sí, hay uno acá. Vale, puede pegar un golpe. ¡Ah! Padecigo poniendo el sofé. ¡Qué pego igual! ¡Qué! Se pegan a través de la pared, no te voy a rir. Buen dato, yo no tenía ni idea de que te pegan a través de la pared. No mames. No mames, güey. Un huevo duro dijo. ¿Pero por qué no se...? No, se escondió, güey. ¿Pero dónde está? Ay, es que nos están picando, tío. Ay, no mames, güey. No puede ser. Pero... Vete a la verga, güey. Bueno, ahí sí le cago, güey. Lo que está que le pegan a través de la pared y avanza igual. ¿Qué pasa? Que cambió el... ¿Qué? De los nervios cambió el... ¿La cámara? Oh, ¿qué pasó? No. ¡La concha puta de tu hermana! ¡La puta que te parió! ¡La puta madre! No sé qué pasó. ¡La concha puta de tu hermana! ¿Se murió el ojo también? ¡No! ¡Jajaja! ¡Papá! ¡No había nada! Literalmente, ese fue el real escrimenio, güey. ¡La concha puta de tu hermana! Es que creo que hasta el... Incluso el... 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 Se lo tapó, tipo. ¡Jajaja! ¡¿Cómo?! ¡Si me cubrí! Sí, la verdad es que había un poco de la fe. O sea, miren cómo tengo el inventario. ¿Qué soy? Ay, es obvio. Se acaba de conectar en el... O sea, te desconectaste en el otro lugar del mundo. ¿Cómo te vas a poner un hueco? Un creeper ahí... Llega y te mata. O sea, ni un creeper. Un... Cualquier cosa. No, pues ni siquiera se murió por eso. Ah, no dije nada. Estaba de estar en la mano de P.A. y no sé cómo... Uy, otra vez Carola. Hay otro eliminado, gente, aparte de... Ojo. Hay otro eliminado, aparte de... Christian Ghost, dice. No, el peor water drop de la vida. Eso no... Eso no... Escudo, escudo. Ella, dice. ¿Ella está eliminada? No. Sí la he visto conectada ahorita. Muero con daño de caída. Por favor, pide ayuda. No, es que... Puta, se puso un... Ah, sí, fue el primer eliminado. Te grabaron dos horas, weón. No, mami. Ah, pues no les ha propósito. Eliminado. Ah, pues a él sí le suena, a los demás no. ¿Cómo escribo? ¿Cómo escribo? ¿No puedo escribir? No, no puedo escribir. Bueno. Adiós. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Sí.